¿Alguna vez has utilizado la etiqueta ABBR en HTML? Yo tampoco. Pero eso no significa que no sea útil. Así que en este vídeo de la serie del diccionario HTML de Dropcoding veremos qué es esta etiqueta ABBR, para qué sirve y veremos un ejemplo para que lo veas. Por cierto, este curso es completamente gratuito, así que agradezco mucho que le des un buen like y te suscribas al canal si no lo estás. Y ahora, vamos con la lección. La etiqueta ABBR sirve para definir una abreviación o un acrónimo. Y ya está, poco más que añadir, hasta aquí el vídeo. No hombre, no, seguimos. La ventaja principal de utilizar esta etiqueta es que permite especificar una descripción completa o explicación de la abreviatura. Esto es muy útil para aportar cierta información a aquellas personas que no están familiarizados con el término. La descripción completa o la explicación se especifica a través del atributo title, que mostrará la explicación completa cuando el usuario coloque el cursor sobre la abreviatura. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una etiqueta ABBR señalando la palabra Dropcoding. Y en el atributo title tenemos canal donde aprendemos diseño web. Es decir, cuando le pasemos el ratón por encima de la palabra Dropcoding, aparecerá el texto que hayamos colocado en el atributo title. En este caso no se trata de ninguna abreviación ni de ningún acrónimo, pero no sabía qué poner. Además, con este ejemplo vemos que podemos poner lo que nosotros queramos. No hace falta que sea una abreviatura, evidentemente. Entonces, dicho lo anterior, ¿para qué sirve la etiqueta ABBR realmente? Esta etiqueta es especialmente útil para que tu página web sea más accesible y que los lectores de pantalla puedan usar la información del atributo title para ayudar a los usuarios con discapacidades visuales y entender el significado de algunas palabras concretas. Incluso hay algunos gurús del SEO que afirman que este tipo de etiquetas pueden ayudar al posicionamiento web de tu sitio. Así que ya sabes. La etiqueta ABBR solo puede tener atributos globales, que son los atributos genéricos que se pueden emplear en todas las etiquetas HTML, o casi todas. Aquí hay que destacar que, evidentemente, hay que colocar el atributo title para que esta etiqueta tenga sentido. Es lógico, ¿no? Como ves, no tiene más complicación. Es una etiqueta muy fácil de utilizar y que nos puede ayudar con la accesibilidad y el posicionamiento de nuestro sitio web. Espero que te haya gustado. Si tienes alguna pregunta o alguna sugerencia, puedes dejarla en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.